Música Siempre recorro el distrito porque la gente es la que me nutre, la que me da las ideas, la que me motiva, la que me hace que trabaje todos los días por el bien de Zacatecas. Sigan confiando en su amiga Claudia Nayo. Con el debido respeto que me merece, señorita Claudia, mientras que usted fue legisladora federal, nunca gestionó nada para mi municipio, mucho menos nos visitó. Música Lo cierto es que no he tenido el tiempo de hacerlo, tampoco tengo la página de internet, sé por las vías de las redes sociales que existe esta iniciativa ciudadana, la comparto, me parece una buena intención, no resuelve de fondo el tema, porque finalmente uno tiene lo que tiene y eso no tiene. Aquí lo que te cuida es que de repente mañana no amanezcas con más cosas de las que tenías ayer, eso es la intención, digamoslo. Pero creo que el tema de las leyes y las sanciones que podemos articular en las leyes es el tema de fondo. Dame si quieres la página y ahorita la hacemos en un ratito. No, no tengo la página. Yo ya lo hice, soy la única zacatecana de todos los partidos que aparece en este momento en el portal Candidato Transparente. Hice mis tres declaraciones, mi declaración patrimonial, mi declaración de impuestos y mi declaración de posibles conflictos de intereses. Yo quiero decirles que sin tener la obligación de hacerlo, me he convertido en candidata transparente. He hecho públicas mi declaración fiscal, mi declaración patrimonial y mi declaración de intereses, porque soy una convencida de que la transparencia debe de empezar desde los candidatos, desde quienes tienen las intenciones de ser representantes de los ciudadanos. Por eso, cuando sea diputada federal, haré obligatorio que las declaraciones sean públicas. Debo aclarar que la que hizo, sin presión alguna, sus tres declaraciones públicas fue Noemí Luna. Y con mucho respeto, candidata Claudia, usted lo hizo debido a la presión que le ejercieron los medios de comunicación después de que yo lo realicé. También debo aclarar que como diputada local fue quien promovió la iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado de Zacatecas. Hechos. Muchas gracias. 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 Amigas y amigos, no puedo concluir mi participación en este debate sin antes agradecer a las y los zacatecanos que nos siguieron, a los medios de comunicación que pese a la coerción que el gobierno actual tiene sobre ellos, están cumpliendo con su labor. Y quiero invitarlos a que analicen la trayectoria personal y política de cada uno de los candidatos. Un tema que lacerá la democracia en Zacatecas es que las últimas cuatro elecciones se haya visto la misma cara en los espectaculares simplemente bajo distinto logo partidista. Yo quiero decirles que si algo ha caracterizado mi trayectoria política es mi convicción partidista y que cuando el mandato ciudadano me dio la oportunidad de ser diputada local concluí mi cargo eficazmente. Ese es un tema que muestra el interés que tengo por buscar el bien común más allá del pragmatismo personal. El brincar de cargo en cargo sin concluir habla de un interés particular únicamente y más cuando no se tiene convicción de una ideología. Hago también un atento llamado respetuoso al INE. INE, actúa. No puede ser posible que el verde esté pasándose la ley por donde le conviene. Que tenga un desacato descarado a las instituciones y a las leyes y que no pase nada. Por eso el llamado a mis amigos y amigas de todos los partidos es hacer efectivo ese voto útil. Hay dos opciones. O gana la de siempre aliada de Peña Nieto que va a llevar al país en retroceso o gana Noemí Luna con una visión de cambio de rumbo. Muchas gracias.